La baja de índices delictivos en Acapulco genera confianza en el turismo que le es fiel al destino, así lo afirman hoteleros del puerto. Lo que impera es la confianza, y la confianza para el turismo, para Acapulco, pues te da más tranquilidad para viajar, para andar en las calles, para andar en las playas, para divertirse. En la baja de la delincuencia que hemos tenido, pues no se ve reflejado en las ocupaciones de todos los hoteles, de la hotelería en general. Los fines de semana estamos llenos al 100% en la mayoría de los hoteles, y entre semana, los días entre semana, pues baja la ocupación 30, 40, 50% algunos hoteles, pero en términos generales el promedio está muy bien el turismo en Acapulco. Agregó que Acapulco es el destino playero que más fama le ha dado a México a nivel internacional. Por ello es necesario que los atractivos turísticos del puerto se renueven, para incrementar el número de visitantes y ofrecer de esta forma algo innovador. Además que el destino sea competitivo en el amplio mercado de servicios, y no baje el ritmo en cuestión de promoción turística. Las áreas, vialidades, se ven bastante bien en Acapulco. Acapulco es una garantía de visitarlo, de que van a estar, que se van a divertir, que van a estar contentos, seguros. Las playas son playas limpias, tienen playas certificadas, hay seguridad. Es un paraíso que tiene un clima envidiable, que no lo tienen los demás destinos. Así es que una invitación a todos los turistas que vengan a Acapulco. Aquí lo esperamos, servidores públicos, servidores turísticos, pues ansiosos de atenderlos. Noticieros Televisa, Ana Belén Fagardo.